Hoy en Clave Editorial les hablamos del clásico Madrid-Barça y de su paralelismo con lo que está ocurriendo en Europa. España entera vive las horas de tensión, emoción y atención del clásico que por una u otra razón parece el nova más de una competición que no olvidemos dura nueve meses. Es imposible no pensar en que la máxima atención informativa y popular a un enésimo Madrid-Barça responde a un interés combinado por parte de quienes obtienen beneficio. Las cadenas de televisión que explotan los derechos de los encuentros, los medios de comunicación que aumentan venta y entradas en sus páginas web y los poderes políticos que ven con satisfacción como el gran poder de convocatoria de ambos equipos y su estado de máximo nivel competitivo sirve de edulcorante para una población que debería estar preocupada y analizando con detenimiento que es lo que hemos acordado con el resto de los países europeos en cuanto a responsabilidad fiscal, cesión de soberanía, reforma laboral o recorte se refiere. Es gracioso comprobar como el partido que parecía a priori definitivo es rápidamente considerado al día siguiente como uno más y resulta de agradecer el esfuerzo de ambos presidentes por tratar de recomponer algo de cordura recordando precisamente eso, que es un partido de fútbol importante, emocionante pero uno más. España sigue hoy hablando del partido pero bueno sería que siguiéramos centrados en lo que nos estamos jugando y que trasciende al fútbol que más que deporte de competición parece anestesia general contra la crisis porque al fin y al cabo dentro de unas 20 semanas el Madrid jugará en el Camp Nou y puede que también juegue en la Champions o en la Copia del Rey se volcará toda la pasión de un país que esperamos haya ya comenzado a levantar el vuelo en lo económico y lo social.